Olvidarte, olvidarte Olvidarte es más difícil que encontrarse al sol de noche que entender a los políticos o comprar la torre Eiffel Olvidarte, esto lo escribí en Ecuador hace algunos años y es una canción que me gusta mucho porque es una especie de tragicomedia unir el humor con la desgracia justamente como a veces suele ser la propia vida pude decir todo porque a veces cuando uno se siente en soledad recurre a ciertos motivos de comparación y esta canción me dio el chance de decir todo lo que sentía comparándola con cosas y al mismo tiempo tiene frase que me emocionaron a mí que es un muy buen principio porque no se puede pretender compartir tu música y hacer que la gente la comparta contigo si no se emociona y si no se emociona uno al hacerla como por ejemplo Olvidarte incluso es más difícil que aguantarte que es una frase que me capturó Olvidarte es una canción que me gusta yo no puedo negarme a seguir escribiendo eso a seguir escribiendo de la cama que hacía ruido de la foto que estaba en la mesita de la par de la cama hablar de las cosas que viví es fundamental y esta canción me llama la atención por eso porque me reencuentra me quita un poco los complejos y me salva un poco hablando nuevamente del Ricardo Arjona que fui que sin lugar a dudas antes de todo este rollo de la fama era un tipo muchísimo más divertido que ahora ahora soy un poquito más responsable más aburrido espero reencontrarme con la irresponsabilidad algún día también sería buenísimo Tengo tu risa por fortuna y un palco para ver la luna en mi azotea un boleto directito al cielo abordando el vuelo entre tus brazos ella nos ve nosotros la vemos ella da una señal nosotros la seguimos ella abre una puerta nosotros entramos es el juego de la conquista el juego de la seducción con un pequeño tropiezo y es de que cuando llegamos estamos tan pendientes de tocar que nos olvidamos de lo más importante que es ver desnuda es una invitación a eso es regocijarse en el erotismo de poder estar frente a una mujer y observarla por supuesto como una especie de prólogo a tocarla desnuda no es ninguna aberración sexual pero me gusta verte andar en cueros el compás de tus pechos aventureros víctimas de la gravedad es mentiroso es mentiroso ese hombre es mentiroso entonces nos hacen mentirosos nosotros nacemos puros castos sanos y nos van convirtiendo porque preferimos este nos hacen mentirosos no nos queda de otra y nos da resultados ver esas boquitas alargadas durante dos días seguidos este debería estar unido a mí en lugar de estarme burlando no nos queda de otra miento como un enfermo y diéndote a los ojos una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida una mentira hará crecer mi nariz a cambio de libertad y de aferrarte a mi vida buenas noches doña Marta es un placer si me he vestido de negro no es por luto créanme aunque si esto no es la muerte se le ha de parecer estoy con unas ganas terribles de escribir una canción que se llama Dime que sí para aminorar un poco la enorme cantidad de problemas con el no que me ha dado esta canción Dime que no pude haberla cambiado Dime que sí o no Si me dices que sí dejaré de soñar y me volveré un idiota mejor dime que no y dame ese sí como un cuenta gotas Dime que no pensando en un sí y déjamelo otro a mí Siete años me tardé en plasmar lo que tenía en la cabeza la idea fija de hacer una canción que hablara sobre lo que habla sin daños a terceros nunca pude hacerla hasta que un día apareció Iba uno de tonto por desesperado confundiendo amor con compañía y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja que haces coger con la cabeza lo que es del corazón y no tengo nada contra ellos las rabias contra el tiempo por ponerte junto a mí tarde me llevo con compañía con compañía con compañía con compañía